¡Epa! Vamos al repliegue, nuestra fecha histórica para conmemorar Recordemos el repliegue del año 79, liberado Nindirí y los barrios orientales Por el frente sandinista fuimos guiados a Masaya En el pueblo siempre unido, el pueblo insurreccionado ¡Vamos al repliegue! Hay que celebrar, es una batalla que conmemorar Marado y Masaya, vamos a marchar ¡Vamos al repliegue! Es un año más ¡Vamos al repliegue! Hay que celebrar, es una batalla que conmemorar Marado y Masaya, vamos a marchar ¡Vamos al repliegue! Es un año más ¡Con la bandera arriba! ¡Vamos! ¡Vamos al pueblo de Nicaragua! ¡A marchar al repliegue! ¡Una victoria más! Hoy quedamos siempre unidos con el frente sandinista ¡Celebramos el repliegue como una victoria más! El repliegue fue en silencio pero con amor profundo Y hoy le gritamos al mundo ¡Con Daniel! ¡Vamos por más victorias! ¡Vamos al repliegue! Hay que celebrar, es una batalla que conmemorar Marado y Masaya, vamos a marchar ¡Vamos al repliegue! Es un año más ¡Vamos al repliegue! Hay que celebrar, es una batalla que conmemorar Marado y Masaya, vamos a marchar ¡Vamos al repliegue! Es un año más Eran miles de corazones en esa fecha histórica de 1979 Y a tantos años de distancia y de la mano con el comandante Daniel Ortega ¡Vamos por más victorias! ¡Vive el frente sandinista!